Música Hoy inauguramos al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe una nueva zona expositiva dedicada a los científicos y su obra artística. Comenzamos con Antonio Sacramento, médico valenciano, otorino-laricólogo que ha destacado tanto en su faceta médica como en su faceta artística. Creo que será un gran éxito, además de un elemento muy innovador dentro del Museo de Ciencias Príncipe. Música Soy Antonio Sacramento y acabo de inaugurar una exposición mía de obra muy variada en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Se han reunido una variedad de esculturas y de pinturas y yo creo que sería muy interesante que las conociera el público. Por eso les invito cordialmente a que vengan a mi exposición. Muchas gracias. Música Música